Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan, no comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha estado? Bien. Paulita, como ustedes recordarán, es una nenita, una guerrera, una luchadora. Hace dos añitos nuestra fundación supo de este casito aquí con su abuelito. Nos contaba de la situación difícil que estaba pasando la nena, pues ella sufría de un problema renal. Desafortunadamente ella nació con sus dos riñoncitos que no estaban funcionando bien. Y desde ese momento pues la fundación quiso colaborar con esta familia y hoy en día ya tiene Paulita su trasplante. Bendito Dios que todo se ha dado y queremos contar esta historia. Entonces, Paulita, ¿hace cuándo más o menos viajó la última vez que viajó a sus controles a Pasto? ¿Hace una semana? Sí. Y cómo ha cambiado su vida hasta el día de hoy, hace dos años cuando nos conocimos con Ferney, conmigo, recuerda, cuando la encontrábamos que estaba todo triste y ahora miramos que es una niña que juega con sus amigos, que cambió profundamente su vida, ¿verdad? Sí. Y qué más quiere, qué quiere decirle a todas esas personas que le han ayudado hasta el día de hoy, qué le quiere decir, un mensaje para todas las personas que nos están mirando. Gracias por ayudarme, les agradezco mucho. Bueno, también estamos aquí con el abuelo, don Orlando, él es un amigo aquí de la fundación que siempre ha estado pendiente de nosotros. Don Orlando pues ha estado también aquí en pie de lucha con el casito de Paulita y nos va a contar todos los avances que ha pasado en ese casito. Entonces, don Orlando, cuéntenos. Bueno, primeramente, gracias a Dios y a todos, a Pachito, a Ferney y a todos los que nos colaboraron en la lucha de Paulita. Gracias a Dios y a la mamá. Ella pues fue quien le donó el riñón, entonces pues damos gracias a la mamá primero. Y a todos los amanecienses que nos han colaborado, a Patricia de Estados Unidos, que nos ha colaborado y nos sigue colaborando todavía. Gracias a ustedes, pues nosotros no tenemos nunca con qué pagarles. Muchas gracias. Bueno, sí, la fundación quiso aquí apoyar a este casito, a Paulita, miren que ella es una nenita hace un mes, cumplió nueve añitos. Y su vida, eso es lo que quería la fundación, que su vida cambie, que tenga una vida saludable, una vida normal, como cualquier joven, cualquier niño. Porque ella estaba, miren que estaba en un tratamiento donde tenía que ella consumir muchos medicamentos. Entonces, para ella era muy difícil pues esta situación. También todas las noches tenían que hacerle diálisis para una niña tan solo que empezaba a vivir. Imagínense todo lo que tenía que soportar ella y luchando con su familia, de la mano de muchas personas buenas, de la mano de la fundación, pudimos pues mejorar la condición de vida de Paulita. Entonces, vamos a ver este videíto, un recorrido por todos estos dos años, un testimonio de vida para todos ustedes. Paola, yo soy el abuelo, pues la muchacha es entrenada, pero de todas maneras yo la crié como una niña. Entonces, pues ella es, soy abuelo para ella, la Paulita. Yo soy María Anely Rodríguez, soy la abuelita de Paula Yasmín. La infancia mía ha sido muy dura, de que yo tenía la edad de unos nueve años. A mí me ha tocado trabajar duro, pero ahí ya he salido adelante, está el sol de hoy. He seguido trabajando, ahí, duro, duro, pero ahí vamos. Pues de que yo conseguí mi primer, o sea, pues como yo era el primer esposo que yo tuve, pues cuando recién comenzamos a vivir con él, pues él era bien, o sea, una buena persona, todo eso, ¿no? Al último ya se dejó llevar de las amistades, todo eso, ya comenzó a andar por el otro y estuvo por problemas. Hasta el último que tuvo la edad de 25 años lo mataron, o sea, yo quedé viuda por ahí de los, como de 28 años, por ahí, cuando lo mataron. Bueno, ellos, los hijos míos quedaron pequeñitos, todos, por ahí seguí luchando y luchando hasta que los saqué adelante. Hasta el sol de hoy ninguno se ha desapartado de mí, todos los tres viven conmigo. Mi nombre es Mariluz Morales, soy la mamá de Paula Yasmín Muriano. Mi infancia fue un poco dura, nosotros nos mataron papá, quedamos huérfanos, quedamos con mi mamá, nomás, pero sí, hemos salido adelante y todo. La mamá y papá, pues, desde que, como a mí, así vivía con él, como sea, pero yo era la que trabajaba. O sea, yo nunca me he dejado echar para atrás, yo eché como un cangarejo para adelante, del y del y del, nomás, ¿verdad? Pero yo no, no, eso sí no me había acobardado todo el tiempo, sea como usted, pero sigo adelante. Y ahí vamos. Pues nosotros, de aquí, no que, pues, a veces vivíamos arriba en la vereda, en Chupinagán, y ya, de ahí, pues. Sí, de ahí, pues, ya, de que él ya, ya falleció y todo, ya, 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 ya estábamos grandecitos, todo. Ya llegó acá a Orlando, con el que vivo ahorita. Pues, llegó, pues, como reemplazo de mi papá. Pues, pues, él también me ha apoyado en todo, así, en el trabajo, en lo que a mí me ha tocado hacer. Y ahí hemos seguido adelante. Sí, porque, ajá, para que a él agradezco a Arto, porque me ha ayudado a Arto con Paula, siempre. Si nos toca para Pasto, él está ahí, ayudándonos, y todo. No, pues, le cuento que yo, pues, es como una hija para mí, ella es, todo, es para donde yo vaya, yo me la llevo, salgo con ella. Yo, ella, yo, nosotros, lo hacía de mí, ella no se queda, ya, sí. Ella, pues, para donde yo vaya, ella va, ella, por eso yo no la puedo dejar a ella aquí. Desde que estuve en el hospital en Pasto, pues, yo he mantenido con ella, para donde me ha tocado. De la edad de, completó a la edad de siete años completicos para que ella se enfermara. Ya se enfermó ella en duro, ella, ya comenzó con, cuando ya estábamos, me estaba estudiando ella, y ya comenzó ya con un decaimiento. Desde aquí me la remitieron a Pasto, no, eso fue lo más grave que pudo ver en la vida de uno. Pero ella fue de, ah, desde los siete años, hasta los siete años ya estuvo bien, pero desde un momento a otro le cogió la enfermedad, que eso fue de un lado a otro, y de todas maneras le agradecemos al doctor Barco. Por él la tenemos acá, porque si no hubiera sido por él, pues, de todas maneras se nos hubiera, se nos hubiera muerto la nena. Al último que yo, un día como a las nueve de la noche, nos tocó salir ya, pero fue ya de una para Pasto ya. Y nos fuimos yo, la niña y la niña, llegamos a Pasto, allá el doctor ya la recibieron, y ahí mismo, esa misma noche ya la metieron para el quirófano. El dolor más grande que fue cuando... Dijeron que estaba bien grave, que tocaba hacerle desde el diálisis. No, no, no regresaba. Que porque el riñón de ella no funcionaba. Entonces yo les preguntaba, les decía que... Que si el riñón de ella era que estaba ya dañado completamente o... O que era que pasaba, entonces... Dijeron que los riñones de ella eran muy pequeñitos, que no podía... Que no podía... Que los riñones de ella eran muy pequeñitos, que por eso era que le faltaba oxígeno y todo. Y ese día ya dijeron que les diéramos el conocimiento y todo eso, ya que firmáramos con nosotros ya para poderle hacer la diálisis. Y ya, ya, esa noche ya le hicieron la diálisis a ella. Les cuento que eso fue, mejor dicho, eso fue como un baldado de agua fría que le cayó a uno. Porque de todas maneras, imagínense, ella estaba bien. Y de un momento a otro caer con esa enfermedad que nosotros nunca... Nosotros no nos imaginaba que nos iba a pasar eso con ella. Eso le cuento, eso es, pues ya la... Eso fue de un rato a otro que la enfermedad que ella tuvo. Ya después ya vino la droga, todo. Tuvieron como más de 15 días allá. Ya ella la mandaron para acá otra vez. Pero pues ya, ya tracó con esa... Haciéndole la diálisis a todas las noches. O sea, ella permanece, ya va para más de un año ya con esa diálisis en el estomaguito. Todas las noches que tiene que estar conectada a una máquina. Y eso pues para ella es duro. Hasta para uno mismo es duro verla así. Pues para que le esté limpiando el riñoncito. Porque de ella no se le haga una diálisis, a ella se mincha. Se hincha de ahí y ya me la remiten para pasto y todo. Es una indección que se pone cada tres días. Y esa indección, cada diánsita vale 160 mil pesos cada folletita. Es muy costoso. La enfermedad de ella es... Pues los doctores en pasto nos dijeron. Que ella estaba subiendo del corazón, los pulmones, riñones. De eso. De esas enfermedades. De esas tres enfermedades que ella tiene. Pues Paulita para mí es mucho. ¿Para qué? Aunque no, pues yo con mis hijos se fue muy poco. Pues de todas maneras, con ella es que pierde una hija. Mi nombre es Farnay Alexander Rosas. Soy amigo de Paulita hace aproximadamente un año. Paulita para nosotros, para mí, representa esperanza, amor, fe. Eso representa a Paulita y ella es la imagen de nuestro grupo. Nuestra razón de seguir luchando por la gente y la comunidad que lo necesitan. Pues sí, es una niña luchadora propiamente, porque como le cuento, la última vez que ella se la llevó para Pasto, yo ya, el corazón mío daba que yo llegué y ya no regresaba. Imagínense, se les fue vomitando sangre. Allá habían llegado, la habían entubado por las naricitas, por la boca. Habían abierto por aquí esta parcita. Tenía una manguera por la vagina, todo, porque ella la tenían sedada propiamente. Ella estuvo como tres días en Pasto. Pero pues, gracias a mi Dios bendito, digo, uno, todos nos han ayudado a orar por ella. Hay una señora de Estados Unidos que también ora por ella. Y así la gente, Pachito, al de menos, también así el que nos ha colaborado, en todo. Mi nombre es Francisco Rosero y soy amigo más o menos de hace un año de Paulita. Bueno, a Paulita la conocí porque el hermano de Ferney, David Rosas, pues el abuelo la hacía rapar el cabello, entonces mi hermano le pareció raro, le pareció, pues, hacerla rapar a una niña es como doloroso por su cabellito y todo eso. Entonces mi hermano lo que hizo fue preguntarle a él que por qué la hacía rapar. Entonces el abuelito de ella nos contó la historia de esta chiquita, pues, guerrerita, que estaba padeciendo una enfermedad de sus riñoncitos. Y que estaba muy mal, que por los químicos y por el tratamiento tendía a caérsele el cabello. Entonces mi hermano lo que hizo fue afeitarle el cabello, pero él se apadrinó, o sea, personó de este caso, me lo comentó a mí y nosotros con Francisco nos conmovió del caso de Paulita, tanto como si fuera nuestra familiar o nuestra hija. Y nos pusimos manos a la obra, a apoyarla, a la niña. Al verla a Paulita súper triste, pues, sin su pelito, ella verse bien diferente, ¿no? Ella es una niña, pues, no entendía qué era lo que estaba pasando. Decidimos comprarle una muñequita. Comprarle una muñequita, costó mucho conseguirla. Nos tocó buscar por todo lado una muñequita que no tenga pelito y que tenga gorritos, para que ella se esté compartiendo los gorritos con la muñequita, para que ella mire que no estaba diferente, no quedaba diferente por el hecho de no tener, pues, su cabello. Y desde ahí inició todo esto, el hombre construyendo sonrisas. Primero porque Paulita nos regaló una sonrisa que nos robó todo el corazón. Y construyendo porque la segunda historia era la construcción de una vivienda para una abuelita. Entonces, fue el complemento ideal para este nombre, que, afortunadamente, ella tiene muchos amigos en el exterior, en este caso en Estados Unidos. Paulita tiene muchos amigos. En el caso de Patricia Morales, ella fue quien decidió colocarle este nombre en honor a Paulita. Pero la gente como que dice que todo lo que ellos hacen es mentira. Y eso pues no es así, si es verdad las cosas que hacen. Si no fuera por ellos, que nos... Mucha gente han ayudado a ellos. Mucha gente han ayudado a los ancianos, niños, conejos. Sí, las críticas, pues, fueron muy fuertes. Nos dijeron que en muchas oportunidades hay personas que buscan estos casos para lucrarse. Con Paulita fue muy diferente. Con ella, nosotros, la idea fue mostrar un videíto en el cual íbamos a visitar. En ese momento hicimos una colecta entre la familia, entre los amigos y les llevamos. Y subimos el videíto mostrando todas las ayudas que habían donado en ese momento. Primero nos criticaban que si las ayudas llegaban. Y después nos criticaban por qué mostrábamos las cosas. Entonces, ustedes saben que a veces es muy difícil, pues, estar de acuerdo con todos. Pero de todos los comentarios negativos, fueron más los positivos. En esta... con Paulita, en esta oportunidad, mostramos todo lo que se había recolectado. Y ese videíto, pues, fue muy bien recibido. La gente miramos mucho, mucho acogida. No fue solo una vez, fueron varias veces que pudimos colaborarles. Así sea poquito, pero todo era bendito. Sí, allá le salieron unos ángeles que, de todas maneras, ella conforme cae, levanta. Tenemos un doctor, un doctor espiritual que, pues, todo el mundo no lo distingue. Pero yo también le he puesto una fe. Pues, la fe más grande que puede haber es él. Él me la trajo otra vez de nuevo, por decir, porque ella ya estaba de la... Los doctores salían, ya la... propiamente ya la dejaron, que ella ya... Que ella ya no tenía vida. Estamos en cadena de oración para su salud. Aquí lo bonito de esto es que hemos unido a muchas religiones. Sí, católicos, mormones, cristianos, evangélicos. Todos los hemos unido en una sola oración para la recuperación de ella. Gracias a Dios, venga, pues, está ahí, ahorita. Ya va saliendo adelante, gracias a Dios. A todos, yo, nos acompaña en cualquier parte que estemos, él nos acompaña. Lo que sí, él nos pone pruebas muchas veces para que uno le ponga más atención a las cosas. Después de Dios no hay nadie. Y lo que diga Dios, eso es. Ya para llevárselo a uno, se nos lleva. Así lo he dicho. Si ya es para vivir, vive por años. Como yo trabajo con pollito, entonces, de ahí abajo de la carretera, nos toca subirlo acá arriba. Y él, a veces, él es el que lo sube acá, es el pollo, porque es muy pesado. Y así, por ahí nos hemos ido, con eso nos hemos ido sustentando a nosotros. Pues, alto, no es el negocio grande que se diga de... Pero para sustentarse con eso, se ha salido adelante. A veces, cuando hay trabajo, pues, se va a trabajar. Y cuando no hay, pues, tengo que estar aquí, porque a veces no nos da ni trabajo. Gracias a Dios, mi mamá siempre me ha apoyado. Cuando tuve ella, estuvo conmigo y todo. Sí, nos ha unido a la familia y todo. Así que es, pero si tenemos enfermedades, esa es cosa... Y luego, pues, tiene que preocuparse. Si hubiéramos separados, no. Fue duro para mí sola. O sea, pues, la familia, pues, todas somos unidos. Desde aquí, de la casa. Mi mayor anhelo con Paolita es mirarla sonreer, mirarla jugar, como los demás niños, mirarla correr, que ella no siga sufriendo el dolor que causa día a día, tener que someterla a ese tratamiento de la diálisis y estar con ese aparato pegado a su cuerpo, que ella vive y se levanta y duerme con ese aparato ahí. Mi hija ha luchado harto por su vida y ahí sigue luchando, que deja vencer por nada. Un ejemplo que da mi hija, pues, para que miren los niños como luchan. Mi mayor anhelo sería mirarla sin ese aparato y que tenga una vida normal, como cualquier otro niño. Normal en su salud, porque ella es una nena muy inteligente. Ese es el mayor anhelo que tendríamos los del grupo. La felicidad mía, que mi hija se me cure. Eso es lo que más uno se pide a mi Dios. Uno sería una alegría, pues, porque de todas maneras, usted sabe que uno la... Desde que uno esté alentado, aunque no tenga más nada. Entonces estar alentado, aunque no tenga... Digamos que gente, pues, digamos que gente que hace con la plata, que hace con uno bien enfermo. Pues uno, pues, estar alentado sería bonito. Pero la niña donde está, uno se encuentra muy deprimido. De verla así a ella. Uno, pues, no puede estar tranquilo. No, mejor dicho, no tiene la felicidad completa. A lo mejor no debe ser. Que todo mundo, sean niños, ancianos, disfrutemos de la vida y demos gracias al Señor por ese regalo tan bonito que nos da vida y salud a diario. Eso es lo más hermoso. No nos dejemos afligir ni dejemos que nos afecten las cosas materiales, las cosas insignificantes. Creemos que nuestros problemas son únicos, que son los más difíciles de poder llevar y no nos damos cuenta que a nuestro alrededor siempre hay personas que luchan constantemente para salir adelante y siempre tienen algún problema físico, algún problema en su salud y ahí siguen luchando. Y uno a veces que está saludable, está completo, tiene todo, nos quejamos. Nos quejamos a veces por cosas vanas, por cosas insignificantes. Miremos la cara bonita a la vida, miremos la cara bonita al mundo y demos gracias al Señor por la vida y la salud. Y aquí de pronto, pues gracias a mi Dios bendito, que también nos ha ayudado en duro, la niña de aquí más desposito, ella también de pronto va a dar un testimonio por la salud de ella. Pero no es ahorita, no, más desposito. Hay un doctorcito que me la ayuda desde el cielo y nos colabora duramente con ella. Bueno, queríamos agradecerles a todas las personas que día a día nos apoyan, apoyan esta fundación, una fundación sin ánimo de lucro al servicio de la comunidad samanieguense. Entonces la miramos, una nena súper cambiada, súper linda, está hermosa, Paulita. ¿Algún mensajito para todas las personas? Gracias por todo, a doña Patricia, gracias por las personas de Samaniego, a todos los ángeles, y a todos a los ángeles. Bueno, un mensajito para todas las personas que nos han apoyado, que han estado pendientes de Paulita, a todos los médicos, profesionales, son muchas personas, ¿verdad?, que han apoyado esta bonita causa. Muchas gracias a todos los doctores, pues somos en Cali, a los doctores, enfermeras, que nos han colaborado y nos siguen colaborando. Y a ustedes, Pachito, muchas gracias. Bueno, nosotros lo hacemos con todo el amor, miren que cuando se tratan de nuestros adultos mayores y de niños, ahí va a estar nuestra fundación. Si de pronto tienen algún casito que nos quieran contar, que de pronto estén pasando por alguna situación, vengan, búsquenos, nosotros estaremos con todo el cariño para apoyar. También las personas que de pronto quieran apoyar, miren que Paulita todavía tiene que seguir viajando a la ciudad de Cali, al hospital Valle de Lili, miren que esto es costoso, estos tratamientos, estos controles que la nena tiene que hacerse todavía, si de pronto nos pueden apoyar, bienvenido sea. Entonces, les agradecemos a todos y Dios los bendiga. Muchísimas gracias. 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 Gracias.